Soy precioso y recado, me decido a mi lado y que me ha colgado, me ha dicho adiós, es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo, yo estoy en comunión, con el hombre, con el hombre soy feliz. Soy precioso y recado, me decido a mi lado y que me ha colgado, me ha colgado, me ha colgado, me ha colgado, me ha colgado.